...Adruga González, quien ha estado aquí desde el primer día ante los movimientos y los cambios que se han estado realizando en el ayuntamiento específicamente con el mercado y lo que se tomará en los días venideros. Así que adelante, Adruga. Muy buenos días, Luidín. Gracias. Buenos días, alcalde. Buenos días a ustedes, estimados amigos de la prensa. Gracias por escuchar.